Si nosotros evangelizamos a alguien y decimos, Cristo murió por tus pecados, le estamos dando una buena noticia, pero incompleta. No se quedó muerto en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Y qué con eso? Vos merecías estar en su lugar. Tus pecados llevaron a Cristo en la cruz. Ahí cierra el círculo de la buena noticia. ¿Cómo accedemos a ese regalo? Por fe, con arrepentimiento y fe, con un cambio de mentalidad y con esperanza, con confianza en que eso realmente fue así, que fue un hecho, que fue veraz, que ocurrió y que lo hizo por nosotros, para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres.